En el bloque anterior estábamos hablando de un tema relacionado con VIH y resulta que, Fernanda, tú has tenido un problema parecido al que hablamos, tú no estabas en el programa. ¿Qué te ha pasado exactamente? Pues mira, yo lo conocí hace aproximadamente año y medio. A tu pareja, ¿verdad? Sí, a mi pareja. Y la verdad la relación iba excelente, iba muy bien, iba fluyendo excelente. Pero salíamos de viajes, ¿sabes? Él era como mi pareja ideal. O sea, ya la sentía como mía y quería algo ya más en serio con él. Pero a raíz de que todo se va dando en serio y de que hablamos de casarnos, y de tener hijos, pues yo lo notaba muy raro. Muy, muy raro. Y yo decía, ¿qué pasa? Y estaba preocupada porque decía, ¿y ya estará con otra persona? ¿Qué sentirá? Pero no. Y hace poco me confesó que tenía VIH. Y pues yo estoy en shock porque no sé si apoyarlo. No sé si seguir con la relación. A ver, una pregunta muy importante. ¿Te dijo que tenía VIH porque fue infiel contigo durante la relación? Sí, me comentó que fue durante la relación. Ok. Entonces vamos a partir por trocitos el problema. ¿Tú lo amas a él? Sí. Ok, lo amas. Todavía lo amas. Ok. ¿Él te confesó que había sido infiel o tú lo cachaste? No, él me confesó. Te confesó. Y él después te dijo que tenía VIH. Ok. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Cómo estás tú con él? Pues sí, me siento... Tengo miedo. ¿Qué sabes de él? ¿Qué sabes de la enfermedad? ¿Qué sabes del VIH? Pues no mucho. Yo solo sé que es una enfermedad que va degenerando las células y que a largo plazo puede fallecer la persona. Es lo único que tengo en mí. Primero, tienes que aprender sobre la enfermedad. Porque el VIH hace 20 años no es lo mismo que el VIH de ahora. ¿Por qué? Porque ahora hay más recursos para tratar la enfermedad. Entonces, ya la gente, mucha gente vive 30 años después de la detección y 40. ¿Ok? Porque son tratados. Entonces, una cosa que es importante, lo primero, lo primero, lo primero es que tienes que saber la situación de tu marido o de tu pareja para ver si estaba en carga viral indetectable o no. Si es indetectable, ¿ok? Quiere decir que no te lo puede pasar a ti. Si es detectable, sí te lo ha podido transmitir a ti. En el caso de que no fueras contagiada, fíjate, y en el caso de que tú estuvieras bien, y en el caso de que tu pareja estuviera, digamos, bien, que fuera carga viral indetectable, tanto tú como él podrían tener hijos que no tuvieran VIH, ¿ok? Pero aquí, si esa situación fuera así, en el mejor de los casos, ¿podrías perdonarle esa infidelidad? Si el resto de las cosas estuvieran bien. Pues sí, sí podría perdonarlo, pero, ¿sabes? A mí lo que me, te digo, esa idea es, o sea, no quiero cuidarlo en una enfermedad, o sea, ¿cómo voy a mantenerme fuerte? O sea, no sé cómo mantenerme fuerte, no sé si yo pueda tener esa fortaleza para que él pueda salir adelante, la verdad. Aquí el tema es, uno, si decides tener hijos con él, sí tienes que tener un poquito más de cuidado, los hijos podrían salir completamente negativos, o sea, hay maneras de prevenirlo. Y lo más importante, sobre todo, es pensar que esta enfermedad no es lo que tú pensabas, entenderla mejor, es una enfermedad crónica, sí, pero no es tan desgastante como lo crees. No sé si estoy entera por dentro también, y no sé si pueda continuar con esta relación. Pero no estás entera porque piensas que no te ama lo suficiente, no te futurees tanto, ¿ok? El futuro llegará. También es verdad que hay gente cuando le pasan estos acontecimientos tan fuertes en la vida, se dan cuenta a quién ama y lo que ama. O sea, y esto puede ser una transformación para él en la que se haya dado cuenta, por eso te lo ha dicho, porque a lo mejor no te lo hubiera dicho, te hubiera dejado, ¿no crees? Si no te hubiera amado, te hubiera dejado, ¿no? Y se hubiera enganchado a otra. Entonces, a lo mejor también date la oportunidad y dásela a él, que a lo mejor es un momento en el que dijo, guau, cuánto te amo, guau, tengo VIH pero puedo vivir si vivo más responsablemente. Puede haber sido una crisis que le ilumine su vida y no lo contrario. Muchas gracias. Muchas gracias. No todos los acontecimientos negativos, fíjate, acaban en una crisis negativa. A veces hay cosas, hay acontecimientos, sobre todo enfermedades, que más que hacernos más desgraciados, nos aumentan esa capacidad para desgustar la vida. Mucha gente que tiene enfermedades crónicas y enfermedades terminales, lo que se han dado cuenta al final es que vivimos muy poquito tiempo y lo que queremos hacer es vivir con las personas que ya nos hemos dado cuenta que amamos. Nos vemos la próxima semana en Mindset. ¡Gracias!